¿Y qué onda con Luna? Acá podés hablar tranquilo que no hay cámaras. Bueno, ok. ¿Quieres saber la verdad? Sí, claro. Es más difícil de lo que pensaba. ¿Por qué? Es difícil olvidarla. Me está costando demasiado. De verdad, pienso en ella todo el tiempo. Sí, sí. Me doy cuenta que lo que sentí por ella es algo muy fuerte. Sí, dijiste bien. Algo muy fuerte. Y me conoces, ok. Nunca sentí algo así. Sí, sí. Claro que te conozco y pienso que si realmente te pasa eso, tenés que buscar la manera y tienen que estar juntos. Amigo, sabés muy bien que a mí me encantaría. Pero tengo que alejarme de ella para que Luna no sufra. No sé, Luna. A mí me parece que si te alejas de él es mucho peor. Yo creo que tenés que encontrar la manera de hablar con Mateo. Lina, suena fácil, pero en realidad es imposible. Es que ya lo intenté y no lo logré. ¿Cuánto más le tengo que insistir? Mira, al parecer, él decidió seguir con su vida. ¿Sabes qué? Yo voy a hacer lo mismo. Voy a sacar de mi cabeza a Mateo para siempre. Nunca me voy a olvidar de Luna. Por más que lo intente, siempre la voy a querer mucho. Se va a quedar aquí. Si Mateo es historia, Lina. Lo voy a borrar de mi corazón. No. 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 Me voy a preser.